¡Bienvenidos a un nuevo video! Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Geografía. Diferencias entre la población rural y urbana. Aprendizaje esperado. Distingue la distribución de la población rural y urbana en los continentes. Énfasis. Reconoce las diferencias de la población rural y urbana. Las zonas de mayor concentración de población son espacios urbanos, es decir, las ciudades, mientras que en las áreas rurales, en general, la población se encuentra dispersa. La cantidad de población es el criterio más usado para definir si una localidad es rural o es urbana. En el caso de México, se ha establecido que si un lugar tiene menos de 2.500 habitantes, es rural. Y si rebasa esta cantidad, es urbano. Ahora bien, en otros países, ¿cómo puedes distinguir a una localidad rural de una urbana? En la mayoría de los países, para establecer la distinción entre lo rural y lo urbano, se toma en cuenta el número de habitantes de una localidad. Pero la cantidad varía de acuerdo con las características de la población y las necesidades de cada gobierno. En Portugal y Suiza debe de haber más de 10.000 habitantes, en Nueva Zelanda más de 1.000 y en Islandia son suficientes 200 personas para tener el rango de ciudad. Si México aplicara el criterio de Islandia, tendríamos miles de ciudades. En muchos países, no solo se toma en cuenta la cantidad de personas que viven en una localidad, se toman en cuenta otros criterios adicionales, como las actividades a las que se dedica la gente y la disponibilidad de servicios. La población rural es aquella que ocupa asentamientos pequeños y dispersos, como pueblos, granjas y rancherías, los cuales, en general, tienen una baja densidad de población. En cambio, las localidades urbanas son ciudades que pueden tener miles o millones de habitantes. Su densidad de población llega a ser muy alta. Los dos tipos de localidades son importantes, porque en las zonas rurales se producen los alimentos y otras materias primas que se requieren en las áreas urbanas, en tanto que el dinero que se genera por la venta de esos productos propicia el desarrollo del campo. Otras diferencias que hay entre la población rural y urbana son las que se refieren al estilo de vida. Se considera que las localidades urbanas ofrecen un nivel de vida más elevado que las áreas rurales, mientras que en las áreas rurales, el acceso a servicios y a la tecnología, así como a las oportunidades de empleo, suelen ser limitados. En algunas áreas rurales de países pobres, el acceso a la salud y a la educación es muy restringido, lo que resulta en problemas de desnutrición infantil y analfabetismo. Las ventajas que tienen las personas que viven en las zonas rurales son varias respecto de las personas que viven en las zonas urbanas. Como las zonas rurales están constituidas por poblaciones pequeñas, es común que los habitantes se conozcan entre sí y que interactúen de manera frecuente. Entre las localidades urbanas hay diferencias notables. No tienen las mismas características ni el mismo equipamiento, por ejemplo, una ciudad del Reino Unido que una ciudad de la India. Y la misma lógica aplica para las localidades rurales, las cuales pueden presentar muchas carencias en países pobres como Haití o Somalia y tener mejores condiciones en naciones como Francia o Canadá. El reto de hoy. Te invito a reflexionar en casa con tus hermanos, papás o abuelos sobre las siguientes preguntas. ¿En qué tipo de localidad vives? ¿Es urbana o rural? ¿Cuáles son las principales características de tu localidad? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de vivir en ese lugar? Asignatura Español, Fantasía y Realidad, Las Leyendas, Aprendizaje Esperado. Reconoce a la leyenda como un texto propio de la tradición oral, elementos de la realidad y fantasía en relatos orales, las leyendas. Nuestro repaso del día de hoy es recordar qué son las leyendas y sus características, así como sus elementos. Cuando platicamos de este tema, dejamos en claro que las leyendas pueden ser orales o escritas. Ninguna de las dos formas es mejor que la otra. Sin embargo, cada una tiene un proceso distinto para darse a conocer. No es lo mismo contar una leyenda que escribirla. Las leyendas, por ser parte de la tradición oral, no tienen un autor como tal. Se van modificando con cada generación que las cuenta porque muchas veces se ajustan al contexto y lenguaje actual del lugar donde sucedió. Te explico, debido a que las leyendas son producto de la tradición oral, las personas que escriben las leyendas no las inventan. Por lo general, cuando se pone por escrito una leyenda, muchos escritores recopilan toda la información que obtienen directamente de quienes saben la leyenda. Es decir, se recolectan las distintas versiones que hay de ella. Luego la complementan investigando en diversas fuentes para reunir todo aquello que consideren necesario para escribirla. Pueden simplemente recopilarlas o escribir una nueva versión de esas leyendas adaptadas al tiempo y el contexto vigente. Incluso, darles una nueva vida con su estilo propio de escribir. Así que de ninguna forma son los autores originales. El reto de hoy. Investiga sobre las leyendas del lugar donde vives. Anímate a escribir en familia una leyenda propia. Recuerda la estructura de las leyendas y los elementos que hoy vimos y los elementos que no pueden faltar. Incorpora los recursos literarios que consideres necesarios para ponerle más magia. Es decir, que la persona que lo lea se pueda imaginar con mayor claridad lo que queremos compartirle. Asignatura, civismo. Rechazo la discriminación y defiendo los derechos humanos. Aprendizaje esperado. Comprende la importancia de establecer relaciones de poder igualitarias entre las culturas y los grupos sociales que habitan en su entorno, en el país o en otros países. En el país, énfasis, identifica que entre las personas de diferentes culturas existen relaciones de poder que pueden generar injusticias. Niños y niñas tienen derechos y existen organismos que los protegen contra todo tipo de maltrato. Hoy hablaremos sobre la discriminación. Algunos ejemplos de discriminación son Cuando no se quiere a alguien por quien es y se le rechaza. Cuando a los niños no se les quiere en el equipo porque tienen sobrepeso. Cuando a una niña que viene de otra entidad no la quieren porque viste ropa diferente. Echemos un vistazo a nuestro libro de formación cívica y ética de quinto grado en la página 58. ¿Qué dice sobre la discriminación? Cuando se discrimina a las personas por alguna de sus características como el color de piel, la presencia de alguna discapacidad, su sexo, estado de salud, condición económica o origen étnico, se puede afectar su autoestima y llevarlas a frenar su desarrollo, todo ello limita el ejercicio de los derechos. Observa las siguientes imágenes. Discriminación de personas o grupos. Una niña que está enfadada. Una joven que tiene obesidad y la discriminan por su aspecto físico. Al señor con su traje típico lo miraban raro. Una persona que la discriminan por su discapacidad. Y la mujer con el rostro cubierto por costumbres y creencias. En la imagen se ve una mujer que usa un burká, su vestimenta tradicional, en la que las mujeres visten cubiertas de pies a cabeza. El uso de esta ropa es parte de las costumbres para los musulmanes. En ese sentido debemos de ser tolerantes y no excluir a nadie por su vestimenta o costumbres. La discriminación lastima a quien la sufre. La discriminación es algo que debemos de erradicar de nuestras familias, de nuestras escuelas y de nuestra sociedad. Recuerda, rechazo la discriminación y defiendo los derechos humanos. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. Hasta la próxima. Adiós.